Música Ahora llega el momento de poder salir, de exponer realmente sus trabajos y esta pasarela que tendrá lugar durante el mes de enero aquí en Sevilla, en el Alfonso XIII, sin lugar a dudas es un magnífico escaparate para todos ellos. Así que desde la institución lo único que podemos hacer es acompañarlos, ayudarles y sobre todo, bueno, darle las gracias porque ha sido un año muy duro, muy difícil y afortunadamente en Andalucía sigue habiendo mucho talento, la moda flamenca afortunadamente está de moda y lo que queremos sobre todo es que realmente luzca de la forma que tiene que hacerlo para esta nueva primavera, estas ferias que nos llegan ya, donde realmente vamos a tener la oportunidad de ver, como hemos visto hoy aquí, un elenco de diseñadores andaluces que son de primerísimo nivel y que merecen todo el apoyo de las instituciones andaluzas. Música 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 Música